¡Sorpresa! ¡Me está jodiendo! ¡Me está jodiendo! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué esa cara? Yo te voy a explicar por qué esa cara. Porque me estoy llenando un spa. Porque decididamente no estoy bien. Estoy muy bien. Estoy un poco nervioso y vos me alterás mucho más. Ay, bueno, pero me voy con vos en el spa, ya soy mayor de edad. No, 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 no. No te quedás acá. Te vas a lo de tu padrino. No, me quedo acá. No te quedás acá. Vos vas a hacer lo que yo te diga. No, voy a hacer lo que yo quiero. ¡Pero bajate de acá! ¡Bajate de acá! ¡No, soltame! Perdón, señorita. ¿Qué ocurre? Ay, me está secuestrando. Manos arriba. Queda detenido por intento de secuestro. ¡No, soltame!